Bueno, le voy a decir otra cosa muy interesante. Por ejemplo, cuando se realiza un movimiento de alejamiento del cuerpo, el hombro, digamos, el húmero, va saliendo hacia afuera así, y llega a un punto en que choca con este hueso. El hombro tendría ese hueso como el acrómedo, sería como un alero que tienen, un alero, así que asoman. De ese alero sale el músculo este grande que se llama deltoides. Bueno, por eso nosotros no vemos abajo lo que pasa, porque está todo cubierto por el deltoide. Entonces, el alero ese, digamos, es como un error de diseño de la naturaleza. ¿Por qué? Porque cuando llega a un punto en que choca, digamos, no lo deja seguir al hueso. Entonces, la que se mueve es la paleta o el homóplato, que rota para permitir que siga el hombro subiendo. Ahora, cuando termina el máximo de correrse, digamos, la paleta que ya no da más, entonces, sigue todavía un movimiento más todavía, y ocurre que la columna vertebral se tuerce un poco así, y permite otra inclinación mayor del brazo. El choque constante que realiza el húmero contra este alero o acrómion está neutralizado por una especie de bolsa que se encuentra acá en esta parte de arriba del húmero, se llama bolsa subacromial, y de esta forma es una bolsita con líquido sinovial para amortiguar el golpe ese. Porque aquí, en el... entre el acrómion, digamos que es este chito que está ahí, ¿no? y el húmero pasa un tendón que es el encargado de tirar un poco así, ¿no? de elevarlo a lo largo. Ese tendón queda atrapado cuando llega a ese punto entre el acrómion y el húmero. Y es el que se lesiona. Este tendón es del músculo supraespinoso. Está por encima de la espina. Bueno, y es el que se lesiona en los nadadores o en los tenistas, o en los que arrojan jabalinas, y que lo que es el famoso codo de manguito rotador, la lesión del manguito rotador. De tanto golpearse, de tanto golpearse, de tanto golpearse, llega un punto que se corta. Entendón, y después hay que operar para arreglarlo. En algunas personas, el acrómion está muy cerca, mucho más abajo. En esas personas, van a sufrir siempre de esta lesión y deberían operarse para arreglar el asunto achicándolo al acrómion. Esa es cosa que se puede hacer perfectamente. Bueno. Y eso es todo, entonces, con respecto a la articulación del ovo. Bueno, el... Hay una cosa más que me gustaría decirle, que la combinación entre... Por la acción de la columna vertebral, cuando los hombres se van para adelante, automáticamente la cadera también sufre una rotación. O sea, es todo un conjunto, una unidad. Bueno, y cuando los hombres se van para atrás, también la columna vertebral se arquea, y las caderas se van hacia atrás. O sea, se... Hacen como una especie... Salen hacia atrás. O sea, es todo... Es toda una unidad del organismo. Por eso están... Bueno, eh... En este momento me parece que es el punto... En el cual me gustaría hacer una especie de mea culpa o de aclaratoria. Los que vieron la clase anterior, sería la segunda clase. Y yo hablé sobre... Principalmente sobre los huesos. Y bueno, por ahí me distraje. Y nombré varias veces al homóplato como si fuera clavícula. Bueno, o sea que es... Quiero que... Que adivinen, que es una fe de ratas, ¿no? Que no... Que no era la... Sino que yo decía yo clavícula, clavícula, que no. Y el homóplato, la paleta. Pero pienso que se habrán dado cuenta del tema. Bueno, eh... En este momento, acá... No tiene nada que ver con el tema, pero es un calor. Estamos con... Yo tengo un reloj que tiene... Un aparato para medir la temperatura también. Y estamos con unos 31 grados. Un calor muy grande. Realmente insoportable. Bueno, eh... Ahora, por hoy, entonces... Voy a dar por terminada clase con esta articulación del hombro. Aunque ha resultado más corta que lo que esperaba. Bueno, pero en fin, no quiero abrumarlos. Y ya seguiré la semana próxima. El próximo jueves. Que va a ser el 4 de febrero. De 2010 a las 11 también. Que vamos a seguir con las otras articulaciones. Que seguramente serán la articulación del codo. Que también es bastante... Compleja de ver. Y... Y después seguiremos con las otras articulaciones. A terminar con toda tranquilidad. Bueno, les habló Carlos Rubén Gómez. Espero que les haya gustado. Nos vemos entonces en la próxima clase. Hasta el jueves. Dios mediante. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.